¿Qué es la distribución de consumo inmediato? Sí, bueno, ya ahorita, viendo, hablan de, la persona nos dijo que una es de origen afgana o una hawaiana, otra es un híbrido entre hawaiana y afgana, tenemos algún tipo de, que a veces se acostumbran a ahí estar sembrando o cultivando en Estados Unidos, que es más, pueden, se está más juntas. También podemos ver el tipo de hoja inclusive, ¿no?, de, de que nos viene a decir que son diversos tipos, una es más grande la, la hoja que otra, de, hay una, al parecer que es el tipo mexicano, ¿no?, que se encuentra en las, en los trabajos que a veces hace el ejército y es la que principalmente se destruye. Es que si das cuenta, mira, esta planta tiene poco tiempo y ya la trabajó él, entonces es un tallo delgado. En una planta tiene, ya varios, aquí se ve, que ya fue trabajada bastante tiempo, el tallo es más grueso. Inclusive aquí pueden ver esta tallaña, con plantas ya viejas. Las tijeras, va haciendo sus cortes él. Las tijeras, va haciendo sus cortes él. Las tijeras, va haciendo sus cortes él.